Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora Que el sol empieza, huele la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena Ella puede parar esto que al bailar te coja la tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Ola la la